Estimados amigos de Yo Influyo, el domingo pasado el Cardenal Norberto Rivera en su homilía en la Catedral pues nuevamente criticó de una manera muy fuerte tanto al gobierno del Distrito Federal como a diversos asambleístas por este apoyo permanente que están dando a las leyes que permiten el aborto hasta las 12 semanas sin ningún inconveniente en diversos centros de salud hospitales de la Ciudad de México. El Cardenal nuevamente también hizo un exhorto a que de manera valiente la feligresía católica a las personas que están a favor de la protección del derecho a la vida pues den una lucha constante para resaltar, para hacer ver en la sociedad la importancia de la protección de la vida principalmente de los más desprotegidos como lo son los niños por nacer o las personas mayores donde a través de la eutanasia muchas veces pues se ve a las personas no como seres humanos sino como cosas de desecho esto es con los adultos mayores o con los niños por nacer. Bueno, a la par, igual el domingo pasado salió una encuesta en Univision donde pues se le preguntó a los católicos mexicanos y de otros países latinoamericanos si estaban a favor o en contra del aborto entre otras preguntas. Ahí se señala que 68% de los católicos entrevistados están a favor de una u otra manera del aborto 23% señaló que está en contra tajantemente del aborto y un 5% a favor de manera irrestricta. Bueno, esta cuestión de si los católicos están a favor o en contra del aborto están siguiendo los lineamientos, los principios de la iglesia católica bueno, es un debate que no debe distraer el verdadero objetivo del respeto a los derechos humanos donde pues el respeto a la vida, el respeto a la protección de la vida no está determinado por si alguna religión lo defiende o no si sus seguidores lo defienden o no si algún porcentaje defiende o está a favor o en contra simplemente la vida debe ser protegida por ser un derecho inalienable de la persona humana sin ese derecho a la protección de la vida todos los demás derechos no tienen sentido no es una cuestión determinada por encuestas, por estadísticas, por opiniones es una cuestión de dignidad humana y como tal debe defenderse en ese sentido pues a todos aquellos que estamos a favor del derecho a la protección de la vida hacemos eco al llamado del Cardenal Norberto Rivera exhortando a que de manera valiente continuemos en la defensa de este derecho fundamental de toda persona humana para YoInfluyo.com, Miguel Ayala